Colores fuertes y sólidos, vestidos cortos y maquillajes nude dominaron la alfombra azul de los premios Tu Mundo, que reconocen a los artistas y programas favoritos de la audiencia de Telemundo en Miami. El color blanco predominó en los premios donde actrices como la venezolana Scarlett Ortiz deslumbró con un ceñido vestido de encaje, o el de la actriz mexicana Mariana Soane, que brilló por su vertiginoso escote y las osadas transparencias. Rachel Díaz, nominada mejor presentadora, lució un despampalante mono rojo que se ceñía a sus curvas, aunque el premio lo recibió su compañero de profesión Jorge Bernal. Por su parte, a su paso por la alfombra roja, los caballeros obviaron las corbatas, aunque sí se dejaron ver chaquetas entalladas, de múltiples colores, y hasta de estampados. Artistas musicales como La Melodía Perfecta o Aymenu Viola no dudaron en cantar un pedacito de sus canciones antes de que comenzara la gala. Así se celebró la sexta edición de los Premios Tu Mundo, considerado uno de los más importantes para los artistas latinoamericanos, ya que es el propio público el que decide el ganador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!